...considerados como una actividad productiva, sino como una actividad doméstica. Ese animalito fue sacado porque no era un animal que tenía una buena productividad. El haber hecho investigación fue buscar cómo, de acuerdo a lo que se trabajaba en mejoramiento genético, llegar a consolidar un animal productivo. En el tiempo se sacó raza Perú, que salió en el 2004, y raza Andina, que salió en el 2005. Este proceso ha sido muy largo, muy largo porque Andina salió en 35 años y Perú en 34. Pero realmente la formación de los animales nace de animales nativos, o sea, muestreados a nivel nacional. La productividad era muy baja, y si te cuento de que realmente un animal a los dos meses pesaba 385 gramos, en ese momento, después de este proceso de mejora, este animal alcanza un kilo a los dos meses. Teníamos que ver cuáles eran las características productivas que redundaban en la economía del productor. Una era el peso, tenían que ser más grandes. Y la otra era el tamaño camada, tenían que tener más hijos. Entonces, básicamente se comenzó a seleccionar animales que pesaban más rápido, pesaban más en un tiempo más corto, y que esa era la característica de precocidad. Eso es Perú. Y en el caso de Andina era seleccionar las hembras o la progenia que tenían más hijos. Las dos nos daban una implicancia económica al productor. Perú alcanza en 42 días de recría, alcanza un kilo. ¿Cuál es la desventaja de Andina? En que su crecimiento es más lento, pero nos da más hijos. Entonces, eso fue una etapa larga. Nosotros teníamos una selección con cambio generacional. Esta etapa larga consolidó razas, y después de la consolidación de razas, comenzamos a trabajar con cruzamientos interraciales para sacar híbridos sintéticos. Llegaron a crear estas dos razas. La raza Perú, que ganaba mucho peso rápidamente, es un animal grande. Y la raza Andina, que es esta raza que es muy prolífica. Pero, digamos que ninguna de las dos eran lo ideal, porque el ideal hubiera sido tener un animal grande y que a la vez sea prolífico, y por lo mismo ahora están haciendo cruces entre las dos razas. Estos cruces son los que ya se los dan al productor, para que el productor saque el mayor provecho, digamos, de los cuides. Claro, pero en el interín, yo les he dicho, se han lanzado dos razas, pero nos falta lanzar una. Que ojalá salga 2009, que es Inti. Inti fusionaba las dos características. Su selección era por un índice de corrección. Yo creo que este ha sido el proceso de consolidación, de hacer productiva la especie. Ahora, si alguien estuviera interesado en empezar a crear cuides, ¿qué cosas son las cosas básicas que tienen que implementar? Ahora, ¿podemos ir a ver el otro galpón donde tenemos las pozas más rústicas? ¿Podemos verlo en general? Sí, yo creo que sí. Vamos a verlos. Bueno, yo creo que el cuide está muy ligado al productor rural. Siempre lo han tenido. Lo que tienen que es un tanto cambiar la forma de mirar a los cuides. Antes se pensaba que el cuide comía cualquier cosa, que el cuide podía crecer todos juntos. Aquí, este es un galponcito que lo hemos hecho con animales que son de alta producción, pero en instalaciones que el mismo productor puede acceder. Ahora, ¿qué es lo que necesita un productor para criar cuides? Yo siento un espacio para hacer sus galpones de crianza y la otra cosa es tener un piso forrajero. O sea, siempre tiene que tener un área para que pueda sembrar, para que le dé el forraje, que es la vitamina C que viene en el forraje, y la otra cosa es no perder la capacidad del cuide de ser un animal herbívoro. O sea, el cuide es una especie extraordinaria porque no compite en su alimentación mucho con la alimentación humana. Si nosotros buscáramos un animal que va a competir en decir necesito raciones con 60% de maíz, no avanzaríamos mucho. O sea, y ustedes también están preparando el alimento, tengo buen sentido. Preparan el balanceado tanto para las crías como para los adultos, ¿no es así? Miren el ombligo, ¿no? Ustedes le ven el ombliguito y estos animales recién han nacido, cójanlos en peso, ¿no? Entonces, la pregunta es, si nosotros comparamos con otras especies, y podría yo decirles, miren, un conejito nace peladito, un conejito nace con los ojos cerrados, tiene los oídos no funcionales. Acá nosotros le abrimos la boquita y tiene sus incisivos, ¿no? Tiene sus incisivos. Entonces, ¿qué pasa? Es rústico, necesita muy pocos días de leche materna e inicia su consumo, ¿no? Entonces, ya muchos trabajos nos permiten poder hacer que este animalito crezca mucho más rápido, ¿no? Sí. Y como otros roedores, ¿necesitan algún elemento duro donde rober para que desgasten sus dientes o no es necesario suficiente con la dieta? El cuy ni horada, o sea, no hace hueco, ni el cuy busca un poco roedores. Muchas personas dicen de que se comen los bordes de los comederos, o que si se le pone un comedero plástico, lo comen, ¿no? En el caso nuestro, nosotros no encontramos claros. De repente, si dejamos ociosos, no les damos de comer, de repente el animal intuitivamente puede hacerlo, ¿no? Pero no, es una especie relativamente dócil, dócil a un manejo regular. Ahorita nosotros estamos dentro y sentimos que puedan gritar, pero ya, ya, este fue algo adicional que tuvimos a la formación de razas, la mansedumbre. Bueno, el periodo de gestación es largo. Para ser un animal pequeño, la hembra gesta 67 días. Pero, miren, gesta 67 días, pero Dios la compensó en algo. Esta hembra hace un celo postpartum. O sea, tres horas después del parto, el macho la vuelve a cubrir y la hembra vuelve a concebir. Entonces, es un tanto como que los intérvalos entre parto y parto no se alargan mucho por esta presencia del postpartum. Gesta 67 días, puede tener, puede tener tres crías, el cicla, o sea, esta hembra tiene sus ciclos estruales que duran 16 días. Las crías están en lactancia, las pueden tener dos semanas. Dos semanas que la madre tiene a los hijos. Pero, los hijos comienzan a comer a los 7 días. ¿Por qué no se les puede quitar al destete? A la semana. Que podríamos hacerlo. Hemos visto, y ahora estamos haciendo un trabajo, un lindo trabajo que lo está dirigiendo el ingeniero Muscari, con un estudiante de Alas Peruanas. Está midiendo lo que es la producción de leche. Pero si nosotros le quitamos a las crías, podemos hacer mastitis. O sea, la hembra, igual que una vaca, puede hacer un problema de mastitis. Entonces, por eso les dejamos no una semana, sino dos semanas, cuando ya la curva de lactación baja. Claro. Igual que todos los mamíferos, ¿no? Pueden producirse una mastitis si se quedan con la leche. Bueno, ingeniero, en verdad ha sido muy interesante la entrevista. Muchas gracias. La felicito por el trabajo que viene haciendo en el INEA. La felicito por las razas nacionales que han obtenido, y por la futura tercera raza, que también espero que ya pronto sea reconocida como tal. Y, bueno, muchas gracias por la entrevista. ¡Gracias!